Hola chiquichicas, bienvenidos a mi canal Ledluxerdos Hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Minecraft Y venga, estamos aquí con la musiquita Y en el anterior episodio nos quedamos a medias Quería hacer el portal, que lo vamos a hacer tal que así, perfecto Y pues eso, nos quedamos a medias en el tema de hacer el portal Y pues en este episodio lo voy a hacer, voy a entrar, voy a ver que hay Y si es el Nether normal, pues voy a volver a entrar Porque seguramente lo sea, así que nada Cogemos por aquí y ahí estamos, venga, vamos a... Ahí estamos, miramos esto, perfecto, miramos esto, perfecto Venga, ahí está, la última lava que me queda La usamos aquí y en teoría podríamos entrar en el portal Vamos a comprobarlo No sé si tengo mechero, no lo veo por aquí A ver, bueno, antes de hacer esto me gustaría rellenar los bordes En plan las puntas, me gustaría que estuvieran con una obsidiana también Porque si no va a quedar esto un poco feo, la verdad A las cosas como son Venga, lo hacemos tal que así, maldito hipo Perfecto Aunque sí que es verdad que me he escuchado comentar Y no se nota demasiado cuando tengo hipo O sea, podría pasarlo por desapercibido Es como que me callo y no se escucha nada Ahora es cuando justo se me ha escuchado, ¿sabes? Pero, o sea, normalmente es así Así que nada, tampoco debería decirlo Y así no molesta, ¿no? Pero bueno, vamos a colocar por aquí la lava Miramos por aquí la NERAC, perfecto Ahí estamos Perfecto Ya estamos Pues tenemos esto Vamos a coger por aquí Necesito un mechero Tenemos por aquí el panda este gordo Vamos a... Ojalá tener nametags, tío Le llamaría panda gordo Pobrecito Le quitamos esto Quiero un item frame Ahí estamos Y tengo como mucha basura, la verdad Yo ya os digo Esto de estar ordenando y tal Lo que debería hacer sería ponerlo todo en un cofre Y a chuparla O sea, debería ser lo que debería estar haciendo ahora mismo Pero claro, como soy un genio, pues no lo hago Vale, vamos a tirar por aquí todo Ahí está todo lo del nether En un solo cofre Bien organizado Bonito Porque somos gente estructurada sin problemas mentales Perfecto Para nada Esto... Para nada Tenemos aquí... Bueno, no sé Da igual, no... Da igual Iba a hacer un chiste con una enfermedad Pero nada Que luego se ofende a la gente No es el coronavirus Vale Yo ya... No... No es el coronavirus Gente Vale Eh... Vamos a... Eh... Coger por aquí Los cofres especiales Que no sé por qué se llaman especiales Porque especiales no tienen nada Bueno, sí, tienen mejor loot Pero tampoco es que sea aquí Una... Sea increíble O sea, el mejor loot Que he encontrado así un spawner Y ya está O sea... Esto es lo mejor que he encontrado Pero vaya En el anterior episodio También hicimos ya la granja de... De... Esqueletos Vamos a entrar al... Al nether A ver que encontramos para dar a 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 dar ahí es el deber normal vaya pues no gas y mucho lag y ya está venga mucho las porque se está cargando el mundo volvemos a entrar a dar a dar a dar a van venga vale no se pueden romper los portales no sé por qué lo habrán cambiado algo no se pueden romper los portales molestan muchísimo lo juro o sea yo que soy siempre de romper el portal y ahora no te dejan tienes que minar la opción para que se rompa no sé es una forma de provocar bugs un tanto interesante pero bueno no se haya ellos oye venga vamos a oye tengo cubos que podría craftear unos cuantos cubos y guardarlo guarda toda la lava aunque sé que no me va a ser completamente inútil pero no como la armadura ya me la van dando pues tampoco me importa demasiado al iron sinceramente vamos a mirar esto por aquí perfecto cogemos la lava veis y así es más rápido yo creo que así es más rápido y caminamos esto por aquí perfecto ahí va esto y bueno pues eso eso es lo que lo que decía un poco que entra al portal de nether pero como no como no he visto nada distinto pensaba que iba a ser la segunda parte aunque lo dudaba bastante pero por probar no perdía nada además como han puesto aquí la lava aquí en exceso pues he dicho seguramente quieren que me haga el portal y además me han dado opción aunque creo que me han dado cuatro opción a justo para la mesa encantamientos y ya está pero bueno en fin miramos por aquí perfecto este este nivel no me termina de convencer esto de nether no me termina de gustar vamos a guardar por aquí toda la lava en el cofre especial y ahora voy a hacerme más cubos de más cubos iba a decir de hierro pero es que no hay cubos de madera sabes como comprenderás lo hacemos aquí cubos ahí estamos en minecraft me refiero miramos por aquí venga cogemos la de esto la lava otro diamante vámonos una esmeralda bueno ya no nos sirve porque wondering trader ya como que no lo vamos a volver a ver y si lo vemos me aseguraré de matarlo yo o sea tranquilamente quitamos la soul sand guay 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 pues no nos han dado ningún spawn de aldeano para que rompamos el juego lo cual me parece algo bastante raro yo lo hubiera añadido porque así motivas al jugador a hacer pues granjas y cosas así y pues por lo que se ve pues no un gas que lo mataba de un toque bueno hemos tenido que matar un familiar por favor ignorarlo ahí estamos ha aparecido como los corazones de cuando de cuando es un cofre especial pero de momento no no había nada pero ok venga vamos a quitar esto por aquí perfecto y pues nada decir que esta serie es la serie que menos apoyo tiene pero a pesar de eso la quiero terminar porque yo creo que vale la pena terminarla o sea ya para lo que queda si deben quedar tres o cuatro episodios o sea no mucho más espero vaya espero y pues nada como como estáis viendo le estoy dando bastante últimamente a esta serie estoy subiendo un vídeo diario no os podéis quejar vosotros estáis apoyando bastante canal podréis apoyarlo más bueno no no estáis apoyando mucho la verdad estáis apoyando mucho sinceramente pero pero bueno obviamente el subir tres vídeos sale menos rentable es decir o sea sale menos rentable en cuanto a visitas por vídeo pero por lo demás está todo perfecto o sea visitas por día aumenta evidentemente y pues es algo que me pone bastante contento y os lo agradezco a todos porque al fin y al cabo sois vosotros lo que los que miráis los vídeos ya os digo que entre poco me voy a poner a bueno no 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 voy a decir con qué me voy a poner lo voy a anunciar en el siguiente mes que tiene que ver con skyblock va a seguir la temática skyblock pero va a ser un poco más liviana porque obviamente no puedo subir yo tres vídeos al día de skyblock como comprenderéis así que nada miramos por aquí ojo un witter skeleton me ha pegado a ti cuánta vida quita madre mía quita tres corazones estoy a cinco no pasa nada tiramos por aquí esto ahí estamos miramos aquí la netherrack perfecto ojo quitamos esto guapísimo venga el episodio de hoy no va a durar 20 minutos va a tirar más para 15 lo digo porque no tengo demasiado tiempo y pues nada va a haber que joderse vale vale si me permitís voy a ahí estamos voy a quitar esto y venga vamos a hacer esto de los palos perfecto vamos a dónde está vamos a ir aquí a los cofres y vale estamos aquí cogemos el iron vale vamos a poner esto dentro del blast furnace vamos a poner el carbón perfecto y perfecto bajamos vale ponemos esto vemos esto vale a ver como esto por aquí vale manzana de oro muy bien estoy aquí organizando todo vamos a colocar aquí las cosas del nether en la zona del nether perfecto y vale perfecto ahí estamos de rach nether quarks que el nether quarks no sé si considerarlo más mineral o que ha españado justo una zorda de zombies de zombies de zombies madre mía de zombies vamos a matarlos ahí estamos fuera madre mía fuera qué ganas tengo de jugar minecraft haba tío ya tengo unas ganas de comprarme un pc mejor y jugar minecraft haba tío sólo para probar el cooldown tío pero bueno yo ya dije que no o sea si me compro un pc mejores para grabar mejor vídeos para youtube y ya dije que invertir más en youtube no porque no no me va a salir rentable y me voy a terminar ahí arruinando del todo sabes entonces bueno y tampoco tengo el dinero qué cojones vamos a poner aquí ahí está blogs y vamos a minar esto si me permitís voy a hacer esto ahí estamos se está dejando la persiana es para que los vecinos no me vean jugar minecraft o sea como comprenderéis no me interesa bueno espero que no se haya escuchado demasiado yo con los cascos no lo he escuchado pero bueno es una persona bajando o sea no me jodáis tío vamos a quitar otro withers que los no por favor y qué dices lo he hecho fatal ahí lo he hecho fatal madre mía y he estado a punto de hacer un spoiler de una serie es que en un futuro quiero hacer una serie y joder estas cosas las tengo que practicar vamos a quitar esto ya os digo últimamente todo lleno de spoiler de hype este esta serie es para daros hype gente tal cual he puesto un lo que en el rack sin querer hombre podría farmear nether rack en el en el nether aunque bueno teniendo en cuenta que me acabo de gastar todo mi hierro en en cubos pues ya no ya no puedo hacerlo ya es una idea que ya no puedo minando nether quarts aunque considero que en un futuro deberían darme botellitas de experiencia como lo han hecho ya en varios cofres pero darme los en plan en serio en plan supe un montón de un montón de botellitas de experiencia porque es que si no esto va a ser un infierno y os lo digo vamos a minar esto perfecto ahí estamos pues nada deciros que este episodio lo estoy grabando seguido de los demás porque soy así de crack quería grabarlo quería hacer una sesión de grabación y pues eso es lo que estoy haciendo y pues deciros que no queda demasiado de esta serie espero que no quede demasiado tengo con mucho dos horas más para grabar y si no lo termino pues ya lo grabaré mañana por la mañana o tampoco demasiado por la mañana pues si no se me van a quejar los vecinos de que estoy comentando como son normal o que no sé por qué coño me escuchan pero bueno en teoría o sea os imagináis que estoy comentando estoy justo me está escuchando un vecino tío esto sigue un poco tu grubio hola vecino sí sí yo río por una imputa gracia vale vamos a coger esto para aquí vamos a dejar para aquí todos los bloques del nether perfecto ahí estamos y pues nada simplemente deciros que tengo muchísimos proyectos en mente que he iniciado los he iniciado es verdad los he iniciado todos los que tengo pensado los he iniciado ahí va pues eso algo pensaba que iba bastante mal pero uno ya cosí joder ya ya lo tengo bastante avanzado y el otro el otro lo recién empecé el otro día que era cómo conseguir dinero en minecraft pero joder estoy bastante contento cuando digo proyectos me refiero a series vale me refiero a ello y estoy bastante contento no estaba hola hola pues joder me acabo de me acabo de alegrar el día madre mía que contento me acabo de poner ahora en un momento y pues vaya yo que estaba aquí súper estresado que lo estoy porque subir tres vídeos al día y luego hacer las cosas que tengo que hacer en la vida real que no es youtube y tal pues es bastante estresante pero bueno no pasa gente yo estoy acostumbrado a vivir un estrés constante vamos a matar este wither skeleton a ver si no me toca perfecto vale vamos a seguir mirando ahí estamos venga quitamos la lava quitamos la lava miramos este cofre vamos a quitar la solsan quitamos el de del cuart jolento que bien me lo pasó yo aquí mirando bloques tío llevo 40 minutos mirando un solo bloque mientras comentó cosas random que voy a dejar pero joder lo siento ha sido nada iba a hacer otro chiste relacionado con el coronavirus pero no porque luego me contradeciría a mí mismo ojo siguiente fase siguiente fase me contradeciría porque estoy un poco en contra de los chistes del coronavirus porque yo creo que hay que tener un poco de respeto y pues lo vamos a tener así que nada vamos a quitar el nether quartz perfecto al fin y acabo así que es verdad que cuando hago un chiste de coronavirus lo hago pero como que no me termina de hacer gracia a ti no sé hay algo que no no sé no me termina de hacer esa felicidad que te hace un chiste pero bueno aquí el lucero 2 psicólogo el otro día leí un comentario que ponía el lucero 2 va para presidente el vídeo de que hice de sky es sky parkour no sé qué coño vino ese comentario pero me hizo bastante gracia ojo nueva fase de los tíos estos que van con hacha estamos en la mansión a saber lo que nos traen estos cofres o sea los cofres de esta zona porque espero que hayan cofres porque si no me va a dar algo vale vamos a mirar el panda se pone de pie ojo ojo se viene algo chido se viene algo chido que nos han dado que nos han dado madre mía botellas de experiencia y loyalty 3 madre mía es que cuando el panda se pone de pie es que se viene algo chido nada se ha sentado ponte de pie porfa panda ponte de pie por favor nada es que no hay nada chido de momento cuando el panda se pone de pie viene algo chido gente seguimos mirando no hay problema no hay problema estoy esperando que el panda se ponga de pie porque eso significa que se viene algo chido bueno un cofre bueno no está malo bueno un enemigo el panda vale se va y hay eficiencia 4 nada pues para el panda una eficiencia 4 no es chido por eso nos ha puesto de pie o sea no es que falle es que para el panda una eficiencia 4 es basura o sea prefiero un loyalty 3 y un tridente yo por supuesto o sea pero evidentemente yo igual o sea prefiero un loyalty 3 y un tridente que una mierda de estas o sea por favor vamos a poner aquí el pico eficiencia 4 debería ponérselo a la hacha hacerme una hacha y ponérselo sí pero me lo voy a hacer porque estoy pensando ya en la batalla de len sabes yo yo pienso en futuro gente y estoy pensando ya en la batalla de len lo podía hacer ahora y minar todos los bloques de estos instantáneamente pero no lo voy a hacer porque si sólo consigo este pues la hemos liado y el monitor se me está quedando sin batería pero bueno no pasa es que justo cuando se me queda sin batería se me baja como el brillo de la pantalla y pues lo puedo ver vosotros seguramente no lo podréis ver pero bueno qué encantamiento es bueno da igual porque si por cuatro es que normal es que el panda no se ha puesto de pie y esto por cuatro normal es que es pura basura bueno pura basura pero me voy a sacar aquí un power 5 en un momento vamos a coger por aquí no hay arcos tío de verdad no hay arcos tío es una broma no a ver cogemos por aquí un arco cogemos por aquí estos arcos perfecto y ahí estamos juntamos este y este y oye porque tengo tantos arcos de repente tío o sea tengo que dices sólo había cogido tres no cuatro cuatro arcos no había cogido tantos tío si tenía un montón ahí tal vez cuando he abierto el cofre ya me lo ha dado bueno tengo un power 5 iba a disparar al panda pero es que me cae muy bien tío pues nada este es el luz que me ha dejado la granja de escritos que es una basura porque no estaba cerca ni lo voy a estar no me golpees estunea el escudo esto no vale vale ojo cuidado golpecito madre mía crítico crítico que prengado tío miramos el panda no está de pie eso significa que no se viene algo chido bueno pues si no se viene algo chido gente vamos a finalizar el episodio voy a poner a cargar y ahora nos vemos en fin espero que os haya gustado este vídeo si dejad un buen me gusta y nos vemos en la próxima adiós vale vamos a quitar la música y la vamos a volver a poner